Muchas veces. Ahora está para grabar. ¿Hace la cámara? No, pero ahora no hace el fuego. Pues chácale tú la luz. Es que no me acuerdo cuál era. ¿No traes una linterna? Está grabando Javi. Siéntela la linterna. Sí, pero estás grabando y estás enfocando con sus manos. Ahora. Ahora. ¿Dónde? La otra. Nosotros la otra. ¿Y la otra se ha ido? Está aquí las piernas. ¡Ey! Se viene para acá. ¿En serio? Míralo, está allí resaltando. ¿Dónde? No sé, por ahí. Cuidado. Mira, ya sale, ya sale el pan. Ya sale el pan, míralo. Ya sale el pan. Ya sale el pan. Ya sale el pan. Ya sale el pan. Este va atacando. ¿La quit? ¿Por qué le pega tanto a la alba? Ya sale el pan. Ya sale el pan. Si sale el pan, sale el pan. Ah, se ha hecho un lado y ahora al otro. Es que... Es que... Es que... Parece que al hombre mucho, pero no hace nada. Es que... Es que... Es que tiene un pan. Míralo, míralo, míralo. ¿Dónde está? Javi. Ahora voy por el... Ahí, ahí está. ¿Dónde está? En la botella. Espérate, eh. Pero espérate, eh. No, no, Javi. Espérate, eh. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con Feli? Mira, ven por aquí. Ven por aquí, Javi. Espérate. Ya lo veo. Si lo veo correr... Se ha metido ahí debajo, está. Mira, ya sale, ya sale. Ay. Jajaja. Me está buscando a el rato. Es que no se me había puesto. Se me había puesto, pero sería... Una boja que hubiera ser... A ver. He tirado. Al final lo cogerás, ¿eh? ¿Eh? Al final lo cogerás. Pues porque no queremos. Míralo ahí. ¿Quieres cogerlo? Ahí va. ¿Qué? ¿Qué? Lo cogemos, lo echamos directamente a la brazo. Mira dónde lo tiene. Mira qué bonito. Ahí es que si le quieres cogerlo que te cogemos.